Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Hoy vamos a hablar de Lyfeon, que creo que es el Pokémon más roto ahora mismo en el juego Me parece que es el Pokémon más privilegiado de todos Por una serie de cosas que vamos a comentar a lo largo del vídeo Antes de pasar a la explicación de la build, de las habilidades, de por qué pienso que Lyfeon está tan roto Recordaros que os podéis suscribir al canal, que le podéis dar like al vídeo Si os gusta el contenido que subo a Youtube Recordad que estoy en directo también a diario jugando Pokémon Unite y otras cositas Que ya sabéis que jugamos también Pokémon Showdown y demás Y ya sin más vamos a hablar un poquito de Lyfeon A ver, me parece que es el mejor jungla del juego ahora mismo El mejor Pokémon ágil también Y que es uno de los mejores, o por no decir, el mejor Pokémon del juego ¿Por qué? Es un Pokémon que consigue su movimiento Unite a nivel 8 Que eso ya es tremendamente bueno, ¿vale? Todo lo que sea conseguir el movimiento Unite un nivel antes que el resto de Pokémon Es bueno Pero si además no eres support, sino que eres un Pokémon ofensivo Mejor que mejor Si lo pensáis, realmente Pokémon como Clefable, Wigglytuff Incluso el movimiento Unite de Azumarill Que se consigue a nivel 8 Bueno, está bien, ¿no? Pero el movimiento de Lyfeon es especialmente bueno Y que lo consiga a nivel 8 Creo que está simplemente rotísimo Después, si os fijáis en los escalados de daño Razor Leaf es una habilidad que de por sí, bueno Tiene un escalado de daño bastante decente, ¿vale? Esto, bueno, esto es cuando lo dejamos en el suelo La hoja afilada y a la vuelta, quiero decir Y esto es a la ida Pero es que mirad el escalado de daño de la cuchilla solar Chicos, mirad O sea, sin carga, 200% de escalado Con un poquito de carga, 240 240, 280 y hasta 320 Si tiramos la hoja, la cuchilla solar Cuando la tenemos cargada con la barra de clorofila Esto hace un 320% de nuestro stat de ataque físico, ¿vale? Este Pokémon con unas pesas está absurdo Pero es que además, a partir de nivel 10 Lyfeon reduce el daño que le hacen Cuando está cargando la hoja, la cuchilla solar Esto fue un buff que recibió en el último parche de balance Es un buff innecesario completamente, a mi parecer Pero bueno, vamos a seguir Vamos a seguir porque Lyfeon tiene más cositas En el último parche, como digo Lo buffaron Le buffaron la Area Lace Que es la habilidad que, diría que menos se usaba De Lyfeon Le subieron el escalado de daño Le bajaron el cooldown, si no me equivoco Y ahora, pues bueno, es una habilidad usable Sin embargo, sigue siendo mejor Lyfe Blade Que como veis, escala bastante decente, ¿vale? Tampoco es que sea el mayor escalado del juego Pero es una habilidad que nos permite recargar La barra de clorofila para poder tirar otra cuchillada solar, ¿vale? Y luego llegamos al movimiento Unite Que es la joya de la corona Este movimiento hace un daño absurdísimo Aparte, le podemos equipar el de energáfono Aunque ahora veremos la build Y bueno, como estáis viendo Pues tiene un escalado absurdísimo 126 el primer golpe El segundo golpe, 192 Si estamos cerca, 252 Si estamos lejos, 126 Pero bueno, tiene varios escalados Esto hace que Lyfeon aproveche las pesas Súper bien, ¿vale? De hecho, la build Ahora la vais a ver Pero ya os digo que lleva pesas Y lleva energáfono ¿Vale? Aquí la tenéis, chicos Esta es, para mí, actualmente La mejor build de Lyfeon Esta combinación de ítems Es simplemente buenísima para él Tenemos las pesas Ya hemos visto que tiene un escalado altísimo Tenemos el energáfono Para que cuando tiremos el movimiento Unite Nos aumente el daño El movimiento Unite haga más daño Y aparte, pues ya lo habéis visto Vamos jungla Conseguimos pronto el nivel 8 Tenemos muy pronto el movimiento Unite Y abusamos de eso Y luego tenemos el colgante carga Que cada vez que tiremos la cuchilla solar Y tengamos el colgante carga activado Pues pegaremos un ostión Que ni te lo ves venir Y bueno, chicos Finalmente, en cuanto a las medallas Tenemos esta página de aquí Tenemos 19 puntos de ataque ¿Vale? Yo diría que es la mejor página de medallas Que podemos usar en un Lyfeon Pero me acabo de dar cuenta de una cosita Voy a cambiar el nido King Voy a ponerlo Creo que es de bronce No, de bronce no, de plata ¿Vale? Lo ponemos de plata Porque en Pokémon Unite El stat de ataque Y de ataque especial Se redondea Con lo cual Teniendo 18 con 6 Llegamos a tener 19 puntos de ataque Igualmente Sin embargo Nos baja un puntito menos La defensa ¿Vale? Eso es algo que Que podéis tener en cuenta Tanto con el ataque Como con el ataque especial Insisto Podéis hacer esto Ahora mismo En cuanto al El stat negativo De ataque especial Tendríamos 20 puntos ¿Vale? 20 puntos menos De ataque especial Pero bueno Lyfeon No usa el ataque especial Así que Nos da igual Y bueno chicos Hasta aquí la build Hasta aquí El análisis de Lyfeon Creo que Sin duda Es el mejor Pokémon Ahora mismo Del juego Me parece que es un Pokémon X Sin tener la categoría De Pokémon X O sea Es una barbaridad De Pokémon Que además Asegura bien Rayquaza Tiene una buena Teamfight Es una barbaridad De Pokémon Me parece Sin duda El mejor Pokémon Del juego Y ahora Pues lo que vamos a hacer Es dejaros Con una partidita De ejemplo Pues para que lo veáis En funcionamiento Si os ha gustado el vídeo Recordar Suscribiros al canal Darle like Ayuda un montonazo Y ya sin más Os dejo Con esa partida El de Kiwai Robándome la jungla En 1500 y pico puntos Es que da igual Da igual Es que los puntos En este juego Los puntos En este juego No dicen Lo bueno que eres No lo dicen Puedes jugar muy bien Y Y no llegar a 1600 Porque no juegas Lo suficiente Porque este juego Va de jugar Lo suficiente Si juegas Lo suficiente Subes Twitch lleva mucho Delay Pues fíjate que Generalmente suele llevar Más En Youtube ¿No? No, no, no La poción La poción es buena Si vas a jugar Defensivo Si vas a jugar Defensivo O equilibrados Con mucha vida Ahí usa poción Si no, no En atacantes No uses poción Voy arriba Voy arriba Vaya parita Vaya hostia Eh Pon Tengo dos puntos Pero no me voy a meter Ahí a Buena Buena Voy a hacer otra rotación Lo roto que está Liceon No tiene sentido Bueno Bueno Que se lo lleve él Buena El Lucario Bueno A ver El Lucario Por lo menos Mira Una cosa os digo Por lo menos El Lucario Está jugando ¿Sabes? Lo que hay otros Que es que directamente No juegan O sea Hay otra gente Que va mejor Buildeada Pero que no juegan Directamente Mirad Es que tío Es que lo que hace Liceon No te lo hace Ningún Pokémon Del juego De verdad Es que ningún Pokémon Del juego Te hace Lo que hace Este personaje Grande Fefo Subiendo a la gente Nicolás Vale Partida controlada Partida controlada Cuatro Yo sé que debería Estar arriba Pero ya me Me hago aquí Las pesas Que me faltan Y ya estoy ¿Eh? Meto la quinta Aquí Y la sexta La tenemos Por aquí No hay más Por aquí Por aquí La tenemos No hay Hostia No hay No hay Valtors Aquí Tío Joder Voy arriba Veo que mi Veo que mi equipo Está haciendo de las suyas Pum Pum A seis pesas Estupendo Yo me quedo aquí No le pego Y lo aseguro Que se lo baje otro Ayer nos tocó un Bad Wall Troll Se quedó en la hierba Solo viendo las batallas Pero nunca ayudó Hay gente De ese De ese palo Tío Que yo De verdad No sé a qué juego Están jugando Hostia Vale Ulti Me han salvado Me han salvado La vida Eso es lo que es un equipo Chicos La ulti Que se ha marcado Tremendo Kame Esto es tontería Tío Es que Que pega el Lysion Tío Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido De verdad Partida en la que esté Lysion abierto Hay que jugarlo Me ha sobrado esto Pero bueno Da igual Si es que Es gratis Me hago una rotacioncilla Es gratuito Uy va No Eso se lo hacen Se lo hacen fácil Es que no tengo Ni que ir Cuando Cuando el equipo Hace lo que tiene que hacer Tío da gusto El humbreon Te recupera casi toda la vida Yo lo he dicho Chicos Lo he dicho Que Que yo El bufo a humbreon A la curación No Yo no se lo habría hecho Yo no No creo que lo necesite Pero claro A ver Es que hay que vender pases Es que hay que vender pases De batalla Lo que tocamos Lo desmontamos Así Así va No 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 ¡Vamos! No voy a tirar la ult, es que es tontería Que lo he matado Que rotura de bicho Es que no tiene sentido, tío Lifion no tiene sentido Alguno, tío Es que no tiene sentido Es un Pokémon X Que además no es Pokémon X O sea, no tiene la catalogación De Pokémon X, pero ya os digo que es mejor Es mejor que un Pokémon X ¿Ya eres 1600? No, 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 me queda esta partida y dos más Si ganamos esta, claro Si ganamos esta Si es que ganamos finalmente Bien Le he dado de paso al... Al Tinderee también le he dado, tío No, si es que tenemos Tenemos al Spawn curando Y tenemos a Blissey curando también No Retirada, retirada Si es esperarles en Rayquaza Es esperarles aquí Pop Es esperarles aquí Buena ulti Me tiran ulti Pero estoy salvado por Blissey ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a ver Vamos, guay No te ha quedado claro No te ha quedado claro De la vez anterior El poder de los Ibis, eh El poder de los Ibis Pues lo hacemos Lo hacemos, sí, sí Bien, bien Bien, GG, chicos Nada, esta no se podía ir Esta era difícil que se nos fuera, eh Esta era muy difícil que se nos fuera Ya, tiempo de sobra Meter todo Perfecto Rortísimo GG Qué buena, qué buena partida ¿Qué pasa, Pekas? Sí Sí, Pekas Leafeon está rotísimo Me parece que ahora mismo Actualmente Es el Pokémon más roto del juego Ya no porque esté fuerte y tal Porque luego en late Bueno, hay varios Pokémon que están fuertes Pero es que Leafeon Desde nivel 4 Es el mejor Pokémon del juego Desde nivel 4 16 kills, chicos Mirad Prácticamente las kills que yo tengo Se las ha hecho Spawn de asistencias Es partidaza, eh Partidaza, partidaza Partidaza ¡Gracias! ¡Gracias!